UCB Universidad de La Plata Reconfiguración de Estrategias de Dominación Imperial en América Latina ¿Quién maneja la universidad? La de periodismo de periodismo que le invitó y ahí estaba Esteche del grupo Quebracho Reconfiguración de Estrategias de Dominación Imperial en América Latina Esteche es profesor ahí Esteche es profesor Enseña a guiar bomba a molotov y quemar bancos Que vudú, como decía Débora, viene el OCD, viene el OCEMA bueno, tuvo una transformación ideológica también cambió, cambió Lo que tiene que explicar no solo es Chicone que ya lo explicamos 40 mil veces sino algo que empezó a florar ahora que es la cantidad que se afanaron en el Senado porque de esto no se habló nunca hablamos de Chicone, hablamos de los autos eso lo explicamos mil veces pero en la gestión en el Senado pero hablamos de la charla o del Senado se daba un fondo de ayuda social por 160 millones de pesos Diego, si querés tapar No, no, tapemos no pero acabo de ver un informe de una charla en una facultad y salí con el Senado Digo, si querés presentar un informe Ahora lo defendés a Amado No defiendo, pero debatamos lo que acabamos de ver Ahora lo defendés a Amado y contás cómo cambiaba los domicilios también, si querés No, pero si vos querés aprovechar para pegarle a Amado aprovechá y hacérlo No, no, quiero que me devuelva la guita que me robó Bueno, pero estamos hablando de otro informe Quiero que me devuelva la guita que me robó A ver si puedo A ver si puedo A ver si puedo Yo quiero completar esto porque me parece importante porque nunca se habló de la guita que se robaron en el Senado Hablemos del profesor En el Senado Fondo de ayuda social 160 millones de pesos a UPCN y ATE sin rendir un solo peso Canal Senado TV 126 millones de pesos durante 2015 con todos los programas de bajo costo había programas de cocina muy baratos 50 empleados para encargarse de 72 senadores en la planta de pasajes Nunca nadie le preguntó por qué esto, Vudú 300 empleados del Senado Seguí tapando 300 empleados del Senado que cumplían funciones en otras dependencias públicas En el Senado también se robó plata además de quedarse con Chicón y Calcografía Hoy es jubilado Perdón, hago una pregunta que por ahí parece ridícula después de la actuación pública de Vudú ¿Pero es jubilado? ¿Vive de eso? Es jubilado como vicepresidente Como vicepresidente es jubilado ¿De qué vive? ¿Cómo vive? Si Diego quiere discutir la charla yo creo que está muy bien plantearlo Yo creo que amerita discutirlo Yo lo anoté porque es muy impactante el nombre de la charla que dio que es reconfiguración de estrategias de dominación imperial en América Latina A mí me parece que bien vale discutir cómo puede ser que el pensamiento progresista que las ideas que tienen que ver con la dominación en los pueblos oprimidos de América Latina provengan de alguien que solo se reconvirtió ideológicamente para intentar cubrir o encubrir los hechos de corrupción que tramitan a la justicia y que probablemente lo dejen detenido y preso A mí eso me parece indignante porque es utilizar la ideología que muchos otros defienden con vemencia, con años de estudio, con coherencia ideológica desde siempre y utilizarla solamente para encubrir sus propios problemas judiciales porque es la única manera que encontró en esa pantalla del partido Miles con Esteche, con Delía y bajo la pollera de Cristina Kirchner para intentar decir el día que la justicia le diga mire usted está condenado por tales y tales hechos de corrupción Chicón es la causa más seria que en este momento enfrenta Sí, Chicón es una cosa más seria Cuando le digan usted es culpable de haberse robado la fábrica de hacer billetes él va a decir es una persecución ideológica y la única ideología que encontró para decir que era un perseguido es esta la verdad que es una estafa moral para todos aquellos pensadores que defienden esta ideología y que han tenido coherencia ideológica y que han dejado la vida para luchar contra la opresión de los pueblos dominados en América Latina que este señor, que lo único que hizo fue vivir como un señor rico en Puerto Madero y que además provenía ideológicamente de otro sitio utilice la teoría de la dominación solamente para el día que vaya preso y lo condenen por corrupción decir a mí me persiguen ideológicamente Es una vergüenza